Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad les traigo, continuando con las variedades que se pueden hacer con este tipo de puntos, partiendo de un punto elástico, una especie de punto elástico, otro falso inglés, como ustedes pueden apreciar acá, tiene los puntos que son del revés, de una manera diferente a las otras, ¿sí? del lado, perdón, del lado del revés del tejido, se presenta de esta manera, es muy, muy, muy sencillo, como siempre trato de explicarles y traerles puntos fáciles para hacer, no es un punto recomendable para hacerlo en puños de suéteres ni eso, porque es un punto que cede, no es un punto elastizado, ¿ok? Ustedes ahí pueden apreciar la diferencia en el punto revés, entonces, en este caso, con esta muestra, perdón, vamos a arrancar como si fuéramos a hacer un punto elástico simple, un punto para abajo, un punto para arriba, un punto para abajo, o derecho, uno revés, uno derecho, uno revés, y así hasta terminar la vuelta, el derecho, el revés, ¿sí? así hasta terminar nuestra vuelta, como si estuviéramos tejiendo un punto elástico simple, ni más ni menos, no pasamos nada sin tejer, no hacemos nada diferente a lo que haríamos en el caso de realizar un punto elástico simple, el secreto para que quede diferente, está en la vuelta del revés, ¿cómo vamos a realizar la vuelta del revés? toda del punto, perdón, toda del punto revés, entonces, la vuelta del revés, todos los puntos, no importa cómo se presenten, van a ser al revés, o sea, punto revés, y de esta manera, vamos a tener, simplemente, con dos vueltas, formado un punto diferente, un punto sencillo, un punto al que no hay que prestarle mucha atención, también, como les digo, les decía en los puntos anteriores, tampoco lleva demasiada lana, porque no tiene nada, no tiene lazadas, no tiene absolutamente, no tiene puntos juntos, simplemente, es el punto elástico, en la primera vuelta, y el punto revés, en la segunda vuelta, y así formamos este punto nuevo, que sirve, a mí me gusta mucho, mucho, para para gorros, es un punto muy bonito, para gorros, ok, entonces, se los recomiendo, es un punto muy, muy, muy sencillo, miren qué bonito que se ve, repito, primera vuelta, uno derecho, uno revés, uno derecho, uno revés, o un punto para abajo, un punto para arriba, segunda vuelta, todos los puntos al revés, no importa, no importa, cómo se presenten, y así vamos a tener, nuestro punto, sencillo, y delicado, porque la verdad, que es delicado, saben, para que otra cosa, me gusta mucho, para mantitas, para bebés, porque es un punto, que queda, también, bastante mullidito, como el otro, ven acá, pueden ver, por el grosor del tejido, así que, se los recomiendo, espero que lo puedan practicar, nos vemos en la próxima.